Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Programa 3, Gerencia para Todos, Rafael Nieves. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos y por nuestro Instagram, arroba gerenciaparatodos. Quiero también agradecer a todas las personas que nos siguen en YouTube, donde está toda la colección de todos nuestros programas de radio y televisión, en nuestra amplia red de medios, donde la Gerencia para Todos transmite los conceptos de la gerencia para aplicarlos en nuestras vidas productivas y ser más felices. Hoy vamos a hablar de planificación financiera personal. ¿Y cuál es su alcance? Existe una planificación financiera básica, que es muy importante que tengamos en nuestras mentes desde pequeños. Por eso este programa es para todo público. Es necesario crear los paradigmas financieros adecuados, crear una relación productiva con el dinero. Y tener, si es necesario, en edades más avanzadas, la capacidad de adaptarnos a los cambios económicos de cualquier economía. Por ejemplo, en economías inflacionarias, aquí hemos hablado mucho sobre surfear la inflación. En nuestras redes sociales hay muchísimos mecanismos y tips para ello. Por eso vamos a hacer énfasis en el programa de hoy, en la planificación financiera básica, en la planificación de activos, en la planificación de seguros, que es la capacidad de crear capitales instantáneos, en el caso de ocurrencia, por ejemplo, de accidentes. El caso también de la planificación de inversiones. Fíjense que dividimos esto en varios temas. Planificación financiera básica, planificación de activos, planificación de seguros y la planificación de inversiones. Dentro de la cual está también la planificación que tiene que ver con el emprendimiento, la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela, para que construyamos nuestra máquina financiera, hablábamos de la planificación financiera básica, la planificación de activos, la planificación de seguros, la planificación de inversiones, la planificación de impuestos y la planificación del retiro. No me gusta mucho la palabra retiro. Yo prefiero decir la planificación de los años dorados. Es preferible porque eso ha cambiado mucho. Ahora las personas que están grandes, es necesario que comprendan que todo cambió. Hay emprendedores en todas las edades y cada día está más lejano lo que podríamos llamar el retiro. Tengo muchísimos amigos y amigas que son súper activos en este sentido. Continúan emprendiendo. Quizás cambia el estilo de emprendimiento y se parece más al estilo de vida que en esos años debemos llevar. Pero hay que continuar emprendiendo. Entonces, fíjense, la planificación financiera es una parte elemental de nuestra vida personal. ¿Vengan cómo lo digo? Debe ser una parte fundamental de nuestra vida personal. Por eso es que digo que los paradigmas con relación al dinero deben cambiar. Y ahí está cualquier plan en nuestra vida. Toca el aspecto económico. Absolutamente. Entonces, ¿cómo manejar el efectivo? ¿Cómo manejar adecuadamente una cuenta corriente? Visiten nuestras redes sociales. Ahí está mucha más información en cuanto a esto. ¿Cómo manejarnos con la tarjeta de crédito? Tener el concepto del balance personal. El concepto del presupuesto. Sobre todo en una economía inflacionaria. Yo siempre hago mención de una matriz muy sencilla. Sobre todo en economías inflacionarias. Uno debe comprar cosas buenas. Cosas útiles. Cosas que rindan. Y que tengan al menos alta satisfacción personal. Pues no puede ser que compremos algo que sea caro y malo. O barato y malo. Debería ser barato y bueno o caro y bueno. En todo caso. Pero barato y malo. No es aceptable. Mucho menos caro y malo. Entonces es muy importante el presupuesto en este sentido. Nos ayuda a orientar nuestro gasto. Vamos a continuar conversando sobre planificación financiera. Luego la siguiente pausa. Tres. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Ya hemos hablado de en qué consiste la planificación financiera. Y que requiere procesos ordenados, sistemáticos. Uno de ellos es el presupuesto. El otro tema es el de la planificación de los activos. que se enfoca en los planes y estrategias que cualquiera de nosotros debe llevar a cabo para adquirir los bienes esenciales que son indispensables para garantizar nuestra calidad de vida. Y también para producir. Aquí está metida la máquina financiera. Para producir ingresos. Entonces hay bienes esenciales que los vehículos, la casa, los muebles, los equipos electrónicos, línea blanca, todas las necesidades que requiere nuestra vida para ser feliz. Entonces, es necesario que construyamos nuestras máquinas financieras. Aquellas personas que tienen un ingreso fijo, que tienen un empleo, deben pensar también en crear una máquina financiera porque es un ingreso adicional. Puede ser una máquina financiera familiar donde tengan ingresos adicionales para surfear la inflación. Otro aspecto fundamental dentro de la planificación de estos activos esenciales es utilizar las cosas que adquirimos de una manera productiva. El ejemplo que colocamos es el del teléfono inteligente. Que son costosos. Ahora, ¿qué uso le das? Entonces hay personas que con un teléfono inteligente o con una tablet producen ingresos. Y hay personas que con ese mismo bien juegan. Entonces, crear mecanismos de ingresos con los recursos que tenemos es fundamental porque si no estamos incurriendo en desperdicio. Entonces hay que utilizar todas las cosas que tenemos. Y si no estamos utilizando todas las cosas que tenemos, bueno, pensemos en cómo hacerlo. debemos corregir, debemos abandonar esa actitud de lo que llamamos procrastinación. Es decir, dejar para después las cosas. Por supuesto, es necesario concentrarnos en las cosas más importantes. Pero esos activos hay que utilizarlos. Hay que examinar qué cosas tenemos, qué cosas no estamos utilizando. Por eso uno ve, por cierto, muchas páginas web que son de compra y venta de productos. Y muchos comerciales se refieren precisamente al hecho de que vendas las cosas que no utilizas. Y tiene sentido. Porque la idea es utilizar adecuadamente los activos que tengamos que sean rentables. Ya regresamos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa para aplicar la gerencia y ser más felices. Último bloque. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa. Gracias por continuar con nosotros. Seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba Gerencia Todos en Instagram arroba Gerencia para Todos donde tienen ahí mucho material para aplicar la gerencia y ser más felices. Vamos a tocar también el tema de la planificación de seguros. Es muy importante porque es necesario que gerenciemos los riesgos. Y ya hablamos de los activos. Si una persona tiene un activo como un automóvil que es tan valioso en este momento debe asegurarlo. Sobre todo si es un automóvil cuyo valor aumenta constantemente. entonces tener la previsión de asegurar ese bien y en caso de que ese bien sufra cualquier daño crear un capital instantáneo para preservarlo es importantísimo porque si tienes una inversión en un activo que estás utilizando para movilizarte y en estos momentos que muchas personas tienen sus máquinas financieras sus emprendimientos personales uno de los elementos fundamentales es el automóvil por eso hay que protegerlo y por supuesto el bien más preciado somos nuestras familias y nosotros mismos bueno preservar la salud con una póliza adecuada de salud es muy importante además hay otros mecanismos dentro del mundo del seguro para proteger la vida el patrimonio y la presencia de una persona del núcleo familiar las pólizas de vida hay muchos mecanismos inclusive internacionales para que se brinde la debida protección aún en economías inflacionarias entonces determinar cuáles son esas contingencias hacer nuestro plan de gerencia de riesgos es muy importante porque si no tomamos en cuenta este aspecto toda esa planificación financiera que hicimos más arriba se va desaparece tú puedes tener una máquina financiera muy fuerte y descuidas el aspecto de la gerencia de riesgos y la colocas en peligro si tienes un emprendimiento cualquier tipo de negocio que involucre equipos maquinaria mobiliario inmuebles personas recursos de cualquier tipo es importante que los protejas a través de la gerencia de riesgos que hablaremos de ese punto soy Rafael Nieves esto es gerencia para todos aplica la gerencia en tu vida para ser más feliz que tengan un productivo día gana autonomía y productividad conéctate a gerenciaparatodos.com prensa web radio y televisión síguenos en arroba gerenciaparatodos xnfintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN think tank la estrategia es la base de la ventaja la ventaja es la ventaja ¡Gracias!